No hay ningún tipo de duda que lo argentino no se va a determinar en antes y después de la Liga Nacional, sino antes y después de él. El que lo asegura es Sebastián Uranga, uno de los hijos dilectos de Nagnudel, quien fuera reclutado por León a los 13 años y luego se convirtiera en figura de la Liga y la Selección. Pero el gladiador Uranga no es el único, lo repiten varios, como Julio Lamas, uno de los alumnos consagrados del creador de la Liga Nacional. León fue la persona más importante de la historia del básquet argentino, porque el haber creado e impulsado la Liga Nacional, liderando en la previa a un grupo de personas, convencerlas y derribar todos los obstáculos que tuvo en el camino, han hecho que él consiguiera traer una competencia importante. León fue también un importante entrenador, que sacó campeón de la Liga a Ferro en el 89 e incluso dirigió a la Selección Argentina y al Zaragoza de España. Sin embargo, para Lamas, su legado más grande estuvo fuera de la cancha. León fue un gran director técnico, pero lo que él hizo, impulsando la Liga Nacional y siendo maestro de jugadores, entrenadores, periodistas, dirigentes, mostrándonos el camino y guiándonos hacia dónde había que ir y a dónde había que capacitarse, fueron más trascendentes aún. A Uranga le marcó su carrera y su vida. Le mostró un camino, como dice Lamas. León, en mi vida, fue la persona que en realidad me mostró de punta a punta de qué se trataba esto. León era esa persona que cada gesto, cada palabra, cada hecho, cada situación, te estaba mostrando el camino que había que recorrer. Un día como hoy, pero de 1998, León Nagnudel fallecía y dejaba un vacío enorme en nuestro básquet. Pero más importante, había sido el que ya había construido. Hoy, 19 años después, seguramente estaría orgulloso de su hijo, quien siguió su camino y hoy es entrenador de la Liga que su padre creó. Iván lo recuerda con orgullo y nostalgia. Cada aniversario siento que se guarda un buen recuerdo de mi papá y yo siento un poco de nostalgia de no poder compartir algún momento con él. Me da mucho orgullo que se respete que siempre él cumplió con su palabra. Él hizo todo con el básquet. Todo lo que pensaba, lo que ideaba en su día, tenía siempre a ver con el juego. ¡Gracias!